Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para traerle cómo podemos instalar iOS 13, la primera beta, en nuestro dispositivo. Como ya ustedes saben, el evento de Apple fue ayer. Yo no pude mostrarle todo lo que pasó porque estaba un poquito ocupado. O sea, no tuve tiempo de mostrarle nada, pero no se preocupen porque todas las funciones, todos los cambios, todo lo que tiene iOS 13, yo se lo voy a mostrar en estos días en futuros videos. En este video les voy a mostrar cómo ustedes lo pueden instalar, pero antes de nada tienen que saber algunas cositas. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, como todos sabíamos, una de las cosas que íbamos a ver en iOS 13 es el modo oscuro. Como ustedes pueden ver, aquí está. Así que esta es una de las funciones más importantes que tiene este sistema operativo. Así que vamos a empezar con los requisitos que deben tener para poder instalar este sistema operativo. Primero, no hay un perfil que nosotros podemos instalar como hacíamos en iOS 12. Instalábamos el perfil y después no iba a salir la actualización aquí donde dice actualizaciones. Ya no se puede hacer así de momento en iOS 13. Me imagino que en unas dos semanas cuando la salga la beta 2 o la beta pública para todo el mundo, sí vamos a poder instalar el perfil y después vamos a poder instalar el iOS directamente desde nuestro dispositivo. Pero en este caso vamos a tener que utilizar una computadora, pero desafortunadamente es solamente para Mac. De momento, yo sé que más adelante van a encontrar la forma de hacerlo en Windows, pero ahora solamente está disponible para Mac. Así que en la computadora les voy a mostrar algunos requisitos que deben tener para poder hacer este procedimiento. Así que vamos a la computadora y allí les muestro todo lo que tienen que hacer. Bueno, para hacer este procedimiento, como le dije al principio, deben tener una Mac. De momento no está disponible para Windows. Después que ya hayamos tenido nuestra Mac, tenemos que tener algunos requisitos. Uno de los requisitos es que tenemos que tener instalado S-Code en nuestro Mac. En la descripción les voy a dejar unos links que ustedes van a necesitar para instalar algunos paquetes que quizás no se instalen con la aplicación de S-Code. Así que nos vamos a los links que les dejo aquí debajo en la descripción. Descargan este paquete primero. Le damos aquí descargar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado en mi computadora. Y después nos vamos a este link donde vamos a descargar el IPSW para nuestro dispositivo. Aquí ustedes verán todos los dispositivos que son compatibles con iOS 13. Aquí estará la lista. Así que ustedes eligen el dispositivo que ustedes tengan. En mi caso, yo voy a utilizar un iPhone SE. Ya tengo descargado el IPSW, así que no lo voy a hacer. Una vez que ya tengamos esto disponible, ahora lo único que tenemos que hacer es conectar el dispositivo a la computadora. Como yo voy a hacer en este momento, lo voy a conectar y esperemos unos segundos hasta que iTunes lo reconozca. Así que ustedes verán, aquí está el dispositivo. Una vez que ya iTunes haya reconocido el dispositivo, le damos aquí donde nos sale el pequeño icono del iPhone. Le damos un clic y nos enviará a este apartado. Como esto es solamente para Mac, lo único que tenemos que darle opción y donde dice chequear por actualizaciones. Y le va a salir esta pequeña ventana y vamos a seleccionar el IPSW de nuestro dispositivo. Como ven, aquí yo tengo dos que había hecho este proceso con mi iPhone XR, pero en este caso lo voy a hacer con mi iPhone SE. Así que le damos a abrir y aquí nos dice que si en verdad queremos actualizar a esta versión. Le damos que si actualizar y aquí vamos a tener que esperar hasta que termine el proceso, que se descargue todo. Así que cuando termine, yo regreso con ustedes. Como ustedes pudieron ver al final del video, ya se acaba de hacer el proceso. Y este iPhone SE está en iOS 13 beta 1. Así que les voy a mostrar de que si estoy en iOS 13. Vámonos, ajuste aquí donde dice brightness. Ustedes pueden ver que aquí está el modo oscuro. Está light y modo oscuro. Si le damos aquí el modo oscuro, ustedes pueden ver que automáticamente se pone el modo oscuro. Así que más adelante voy a hacer más videos con todas las funciones, todos los cambios que tenemos en iOS 13 y todo lo que podemos encontrar. Yo espero que este video le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que más adelante vamos a ver muchos videos con iOS 13. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.